La primera autoridad del país. Vecinos y vecinas de Licantén, en primer lugar, es tremendamente emocionante ver cómo después de una catástrofe como la que ustedes han vivido, son capaces de ponerse de pie, de tener además la solidaridad, la solidaridad entre vecinos, la solidaridad entre comunas. Hemos visto cómo todos los servicios, pero cómo también la comunidad está apoyando para sacar adelante. Acá, en estos lugares, en estos momentos en donde se demuestra y donde sale y resurge el arma de Chile, ustedes hoy día los están viendo en todo el país, son un orgullo para la patria. Y quiero que sepan que acá el hecho de que vengamos a la comuna de Licantén, en donde sabemos que además no solamente en el pueblo, sino que los sectores rurales de más arriba están tremendamente afectados y golpeados. Quiero que sepan que no los vamos a dejar solos y estamos trabajando desde ya para poder llegar con todas las ayudas que sean necesarias. Estando acá, me ha quedado claro un par de cosas de cuáles son las urgencias. En primer lugar, por cierto, el agua. Quiero que sepan que la ministra del MOP, Jessica López, va camino a Gualañé justamente para poder ver y trabajar en toda la recuperación del agua. Eso es lo primero. Pero además hemos visto en sus casas, hemos visto en sus casas, cómo han perdido, cómo han perdido muchos de sus enseres, cómo han perdido las camas, los colchones. En algunos casos también hay daños estructurales. Para esos casos, hoy día tenemos acá a gente del Ministerio de Desarrollo Social que está trabajando y está sacando la ficha que la tienen que llenar para que puedan llegar los apoyos y a la brevedad, lo antes posible, vamos a entregar un bono según la afectación de la casa de hasta un millón quinientos mil pesos que no se postula para poder recuperar justamente los bienes urgentes que perdieron. Pero además, vemos que acá hay otros problemas. Y me gustaría decirles algo a propósito de una preocupación que me planteó una alcaldesa. Hemos visto en los últimos días casos que empañan y que seguramente o probablemente lo tendrá que determinar la justicia constituyen delitos alojados en algunos sectores. Quiero que sepan, a propósito del plan de emergencia habitacional, que el plan de emergencia habitacional no se detiene por la culpa de un par de inescrupulosos delincuentes o lo que sea. Y vamos a seguir trabajando para conseguir las casas que los chilenos y chilenas necesitan. Eso es muy importante, eso es muy importante porque quiero darle tranquilidad a todos quienes tenían, a los que estaban postulando en el sector, ¿cuál es el nombre del sector de acá? Envía el esfuerzo, envía el esfuerzo que esas casas las vamos a seguir construyendo. Y además, vamos a preocuparnos de la recuperación de las casas, en particular de las casas de madera que hemos visto que están profundamente dañadas y vamos a pedir la colaboración. Acá veo, por ejemplo, a personal del ejército allá. Les agradezco a las Fuerzas Armadas por la labor que están realizando, a carabineros que también fue afectado, a los bomberos que están sacando adelante esto y sepan que todos juntos nos vamos a levantar y nos vamos a poner de pie. Que nosotros estemos hoy día acá en Licantén nos permite adoptar un compromiso que es existencial. Porque cuando uno de ustedes me abre la puerta de su casa, yo después no me puedo olvidar. Y cuando vemos que están embarrados hasta más arriba de la cintura, vemos el susto que pasaron, vemos cómo en algunos casos han perdido los bienes o los recuerdos de tanto tiempo, uno adquiere un compromiso que vamos a cumplir. Y quiero que tengan esa tranquilidad y por cierto, nos comprometemos desde ya, como lo hicimos también ayer en la región de O'Higgins, a volver a Cali y Cantén durante el mes de julio para ver cómo ha ido avanzando. Y que sepan que esto, cuando baje la atención mediática, porque hoy día están en todas las portadas, pero mañana, cuando sigan los problemas, vamos a seguir acá con ustedes hasta que nos pongamos enteramente de pie. Un abrazo muy grande a todos y a todas. Muchas gracias. Solo un orgullo para Chile. Sobre el hospital. Sobre el hospital. Vamos ahora al hospital, por si acaso, y en el hospital vamos a hacer un punto especial de prensa. Ayer estuvo la ministra de Salud acá. Una de las cosas que nos quedó absolutamente clara y que me lo manifestó la ministra de Salud con quien estuve hablando ayer a tantas horas, es que el hospital, tenemos que recuperarlo, va a haber un hospital, por cierto, de emergencia, pero además, además, el nuevo hospital tiene que ser en un terreno nuevo donde no sea inundable, donde tengan las condiciones dignas para poder tener la salud que el licantense merece. Así que no tengan ese problema. ¿Hay algún plazo, presidente? Vamos, pues, va. ¿Hay algún plazo, presidente? Vamos, pues, vamos, pues. Ahí vemos entonces parte de las declaraciones del presidente que se subió acá arriba de un sector donde justamente hay juegos acá en la comuna de Licantén. Perdón, de la población de San Antonio en la comuna de Licantén. Sí, Dabur, te escucho. Sí, me parece destacable ahí entre las frases que entregó el presidente de la República con palabras de resiliencia, de tranquilidad, de felicitaciones también por la resiliencia para la comunidad. Llama la atención la frase que profundizó para referirse a todo este problema, a esta investigación que hay en torno a la Fundación Democracia Viva que está vinculada con el Ministerio de Obras Públicas donde hubo una transferencia de más de 400 millones de pesos. Ayer el presidente decía que estaba indignado. Hoy día ha subido el tono, ha hablado de que son unos inescrupulosos delincuentes. Primera vez que utiliza esta palabra para de alguna manera graficar a las personas colaboradores también del Estado, de su gobierno que están y que aparecen involucrados en estas transferencias de dinero desde el Ministerio de la Vivienda hasta la Fundación Democracia Viva y que de alguna manera se ha tomado también el debate político durante esta semana. No está ajeno de la coyuntura porque esto, claro, la gente comienza a escuchar de que como hay problemas en el Ministerio de la Vivienda esto eventualmente podría afectar los planes de reconstrucción, en este caso el plan de vivienda pero el presidente Boric ha sido enfático en decir que por estos inescrupulosos delincuentes los planes de vivienda no se van a detener y continúa adelante la reconstrucción y también todas las obras sociales que el Estado de Chile a través del Ministerio de Vivienda tiene en diversos puntos del país. Te escucho, José Ignacio. Sí, claro, palabras un poco más más duras ya del presidente de la República respecto justamente a esta situación que se vivió con Democracia Viva. Ahora vemos que lo llamaron de un sector acá a un costado también de uno de los vecinos que le gritaba insistentemente y el presidente se desvió. Se suponía que ahora ya comienza el camino un poco más rápido a lo que es el hospital de Alicantén pero al igual que en otras ocasiones como dijo el otro día anda con todo el tiempo del mundo y se ha detenido ante cualquier llamado que le han hecho justamente los vecinos ya se supone que o se está a la espera de que llegue ojalá lo antes posible al hospital que todavía estamos bastante lejos del hospital de Alicantén también nos han pedido un poco de distancia obviamente para tener una mejor y mayor relación con los vecinos que obviamente cada uno quiere manifestarle su preocupación cada uno quiere manifestarle algún tipo de ayuda que necesitan recordando que acá la emergencia todavía está muy alta